¡Es que cada día se tenemos más! ¡No! ¡No ya no sé! ¡No ya no sé! ¡No ya no sé! ¿Qué tranza, qué hongo champiñón? ¿Cómo estás? Pues a mí me dicen el Lacho Pues vamos a entrar a la Torreón bailando con un nuevo video Fresquecín, sabrosín Y bueno, en esta ocasión nos vamos a lanzar Nos vamos a aventurar A la marcha conmemorativa Por el primer centenario Del mejor equipo del mundo mundial Del equipo del pueblo Del poderosísimo Atlante Se preguntarán, ¿y este vato por qué hace este video? Pues para mí Es muy importante el Atlante Dentro del contexto de la Ciudad de México Porque el Atlante ha vivido muchas cosas Y está muy correlacionada Con un Pues con un defeño Inclusive uno de los objetivos de esta marcha Es volver a ver En la capirucha al poderosísimo Como Potro Porque la mayoría de los aficionados De este bello equipo Pues está aquí en la Ciudad de México Es importante recalcar Que el Atlante se fundó Un 18 de abril de 1916 En la calle De Sinaloa y Valladolid En la actual Colonia Roma Pues ya no quiero echar Tanto chorro mareador Pues vamos ya a entrarle Con Toño Ya vamos a salir de casa Y a ver que podemos grabar A ver que podemos hacer Así que... ¡Wazú! Pues bien, ya salimos de casa Nos dirigimos hacia el metro Para ver que hay Espero ver gente del Atlante Y pues vamos a ver Si se junta la banda Entonces vamos a seguir grabando Y a ver que pasa ¡Suscríbete al canal! Es un momento histórico, 100 años y que tu club cumpla esta cantidad, no cualquier club más bien puede jactarse o presumir de esto, de tener una historia tan rica como el Atlántico. Sobre esto a mí me hubiera encantado celebrarlo con mi padre, ya no está vivo, me hubiera encantado caminar con él de la mano, y de su otra mano mi sobrina, yo sí que se lo llevó y quiso allá arriba estar, hoy yo creo que él y muchos atlantistas están en el cielo, seguro sí pintarán el cielo azulgrana y acá vamos a pintar la Ciudad de México. Cumplir 100 años no es cualquier cosa, no es fácil en cualquier ámbito, y tenemos el orgullo de cumplir 100 años con el mismo certificado de afiliación de 1916 cuando el equipo se llamaba Sinaloa, eso no lo logra cualquiera. Hay otros equipos que están cumpliendo 100 años, hay otros equipos que dicen que ya los cumplieron, pero que desaparecieron durante grandes etapas, que tuvieron que crearse otra vez y que decidieron heredar de pronto algunas estrellas que ganaron sus equipos en los 50 o en esa plaza. Este equipo se ha mantenido a prueba de cualquier adversidad durante 100 años, eso hay que celebrarlo definitivamente, y por eso estamos celebrando el centenario, y por eso queremos manifestarnos hoy en día, porque nos encantaría sobre todo, no solamente tenerlo aquí por primera edición, sino tenerlo de regreso a la Ciudad de México, donde se ha demostrado que aquí está la afición más fuerte y que estamos dispuestos a respaldar al equipo, si es que regresa. La grandeza de este equipo no se mide en títulos, en copas, porque tal vez no tenga muchos Atlantes, pero la historia, su historia de Atlante es tan rica, tan peculiar, tan folclórica, tan del mexicano, tan identificada con el pueblo, que es como lo dicen, el equipo del pueblo, es muy, muy, muy nuestro. Es que he visto desde afuera, el Atlante es un fenómeno un poco extraño, porque es el único equipo que tiene más seguidores fuera de la ciudad, donde juega, que dentro. Es un equipo que muchos consideran en vías de extinción, no es un equipo que sobrevive, pero es un equipo que es pionero en el fútbol mexicano, que es parte fundamental de la historia y parte fundamental de la cultura popular de la Ciudad de México y de los barrios más populares también. El atlantismo difícilmente se entiende desde afuera, es mucho más fácil criticarlo que entenderlo o que unirse. Para saber lo que es el atlantismo hay que vivirlo desde las raíces, hay que llorarlo, hay que acompañarlo durante mucho tiempo para saber realmente de qué se trata y para estar convencido que no quiere estar pegado a estas cosas. El atlantismo difícilmente se está extendidas por joining Spurs El Atlante para mí es primeramente un sentimiento, es una pasión, es una razón para seguir metido en el fútbol. El Atlante ha significado para mí un estilo de vida también y una enseñanza constante porque el Atlante te enseña primero que nada que las cosas no son fáciles. El Atlante te enseña a que tienes que pelear en la adversidad, el Atlante te enseña a festejar poco, perro ruidoso, te enseña a aguantar vara, te enseña incluso a reggaete de ti mismo. Es mucho orgullo, es amor, es pasión, somos familia. Me dio mucha personalidad el Atlante, te forja eso, te forja este tipo de valores, la humildad, el saber que se puede, el ser perseverante. Lo que es el Atlante, sufrir como un mexicano que se para temprano, lucha y todo y sufre ahí por el tema de la carencia económica como los problemas que vivimos en Latinoamérica. Así es el Atlantismo, tiene que ir contra las adversidades y miren los cien años en liga de ascenso desafortunadamente pero cien años los equipos han desaparecido. Es de una raza aparte el Atlantista, es de una raza a prueba de balas y a prueba de manoseos y a prueba de tristezas y a prueba de decepciones. Yo admiro muchísimo a los Atlantistas, realmente los admiro mucho porque permanecen ahí al pie del cañón, suceda lo que suceda. Híjole, he recibido tantas críticas y tantas cosas que me habían preguntado por qué era el Atlante y les he dicho porque muchas cosas no abandonamos, aún estando en la liga de ascenso, ahí estamos fieles. Esos que lo critican porque saben que no es cierto, saben que no son tres y igual que Necaxa, la rivalidad deportiva que hay y todo, pero Cruz Azul por ejemplo en este torneo de copa se demostró cuánto necaxismo todavía hay, cuánto atlantismo hay en la capital, que hicieron muy buena entrada y que sigue vigente, dos equipos históricos del club mexicano y específicamente con Atlante, el hecho de Atlante es algo bien peculiar porque los encuentras en todos lados, no nada más en la capital, en la república mexicana, o sea cualquier lado, y hay atlantistas, eso llama mucho la atención, o sea que si en verdad el atlantismo se uniera así como ahorita en esos festejos como lo ha hecho ya últimamente, a lo mejor tal vez el equipo no se hubiera ido de la capital, pero desafortunadamente es como dicen, tiene que pasar algo malo para que pues vengan ese tipo de cosas y ahorita creo que el atlantismo ha resurgido muy, muy, muy impresionante y eso me da, me da mucho gusto, ¿no? Atlante, pues mal que bien y todo, con otros malos manejos, sí, digo, hasta la misma directiva lo ha acertado, saben que en algún momento hicieron cosas buenas, pero no nada, sí, lo importante esto es la gente, y la gente sigue viva y la gente sigue ahí con el atlantismo y eso es muy, muy bueno para, para esta época que está viviendo el Atlante en la categoría de 11, hay momentos más de hoy, con tu equipo tienes que estar en las buenas y las malas y bueno aquí, aquí concluye todo donde todo comenzó, en la calle de Valladolid y Sinaloa pues bueno, no hay nada más que decir más que corazón y huevos, que es lo que me ha enseñado el Atlante, aguante Atlante, quedó demostrado una vez más que el Atlante lo hace el pueblo, no lo hacen ni los aficionados, pues no lo hacen los directivos, no lo hacen las personas ricas, no lo hace el pueblo, cámara, espero que les haya gustado, en serio compartan, disculpen al final del video, pero se me acabó la pila de la cámara, entonces espero que les guste y pues sigan viendo a ver qué más cosillas hacemos para los siguientes videos, así que no queda más que decirles que ¡WASHU! . Mi nombre es Félix Fernández, nos podrías deleitar con la porra, si están amables, por favor. Pero es que le guste o no les guste, les cuadra o no les cuadra, el Atlante es su padre y si no chinguen a su madre no suena bien, si no es en masa. suena mucho más bonito cuando estamos así muchos, muchos, muchos atlantistas así a una sola voz pues parece poca cosa pero malo es